Muchas gracias Brenda, excelente miércoles, mitad de semana y como usted sabe le voy a presentar esos videos que son tendencias, que son virales en las redes sociales y vamos a iniciar nada más y nada menos que con el siguiente video. Déjeme le platico que un buceador amateur encontró en las profundidades del mar Mediterráneo al sur de Israel una espada con más de 900 años de antigüedad, así como lo ve usted en pantalla. La espada de hierro mide un metro de largo y se encontraba cubierta de animales marinos. El inspector de la unidad de prevención de robo de la autoridad de antigüedades de Israel aseguró que la espada perteneció a un caballero cruzado. Comentó también que el artefacto será limpiado y examinado por profesionales en un laboratorio. Vamos a ver aquí las imágenes de este descubrimiento. La espada de agricultura Y seguimos también con otras imágenes tan impactantes que han dado la vuelta al mundo. Déjeme le comento que debido a que hace poco más de dos meses el volcán Futukutu-Oconaba hizo erupción, esto provocó que se formara un islote de cenizas y rocas. Lo sorprendente fue que surgieron barcos hundidos de la Segunda Guerra Mundial, los cuales habían desaparecido desde hace más de 75 años. El volcán es uno de los 110 volcanes que están activos y este descubrimiento lo realizó la Guardia Costera de Japón. Ahí como podemos ver en las imágenes cómo se ven estos barcos alrededor de la isla del volcán y pues obviamente se volvió viral porque hace cuántos años desaparecieron esos barcos y ahora en este 2021 surgieron del mar. Y podamos seguir con más videos y le voy a presentar el último video que también está causando indignación en las redes sociales. Y ya usted juzgará qué opina de este video. Le comento que elementos policiales de Tlaxcala fueron rociados por sus propios compañeros de gas lacrimógeno. El video que se viralizó en redes muestra que de esta forma son entrenados los elementos y es una capacitación permanente. Los diferentes comentarios de organismos de derechos humanos y los usuarios de las plataformas sociales han calificado este acto como maltrato. Pero vamos a ver aquí un fragmento de este video. Aguante, 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 aguante. Aguante, 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 aguante. Apoyo, apoyo. Y dígame usted, ¿qué opina de este video y los demás que le presentamos el día de hoy? También sabe que nos puede dejar comentarios en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram, YouTube y hasta TikTok. Mi nombre es Carlos Mozigo, que tengo un excelente miércoles y nos vemos hasta mañana.